El Museo Casa de las Bolas continúa con los talleres de verano destinados a los niños y niñas de Aranda y La Ribera, que tengan entre 6 y 12 años. Arte prehistórico, aborigen, medieval, barroco y contemporáneo son los temas que se tratarán en esta actividad cultural para la que pueden informarse en el número 605-2016-54 o en el email duiyae.hotmail.com. Dentro de su verano cultural 2010, la localidad ribereña de Gumiel del Mercado continúa con las actividades estivales. Si esta noche a las 22.15 horas se representa la obra de teatro Estoba de Narices en la Plaza de San Pedro, mañana se proyectará una película de actualidad en el Centro Cultural. La cita de cine Bajo las Estrellas arrancará a las 22 horas. Hasta el próximo 9 de septiembre de 2010 pueden visitar la muestra de Ángela Gavilán titulada Manzana, Unidad de Espacio, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura Arandina, para la que ha contado con la colaboración de su hermana, Luisa Gavilán.